Pasaste de viaje en Malvacán, hace 17 años. Las calles no estaban panfantadas, la gente no contaba con los principales servicios urbana. Este lugar me vio crecer y la verdad pues yo quise traerles este video. Un nuevo guerrero será el encargado de resguardar a todos los habitantes de este municipio. El guerrero chino. Ojo, aquí les va un dato, esto es más alto que la estatua de la libertad de los Estados Unidos. El día de hoy me encuentro en una de las tierras más hermosas para mí, en una de las tierras que me vieron crecer y también yo he visto crecer este municipio muy muy rápido. Y la verdad para mí es algo muy bonito ya que antes todo esto no estaba y en mi recuerdo esto era una cancha baldía donde había puro polvo y un lugar donde se había vuelto perfecto para la delincuencia. Pues se volvía muy solo en las noches, no tenía luz, no era nada de lo que se ve ahorita. Y ahora me da mucho gusto ver todo este cambio en este municipio y principalmente algo que ha vuelto más emblemático este lugar es el famoso guerrero chimali que está enfrente de mí. Por eso los he traído a ustedes para que lo vengan a conocer. A ver, acompáñenme. Música Actualmente ya no vivo en este municipio, pero la verdad venir aquí me trae bastantes bonitos recuerdos. Recordar una vez que antes de ir a la secundaria tuve que venir a ese Oxxo por alguna cosa que me hacía falta de tarea. El haber llegado a caminar aquí con mi familia unos años atrás pues son bonitos recuerdos la verdad. El simple hecho de salir con la familia y venir a estar una tarde aquí, comprar un elote, una nieve. Recuerdo que se ponían unas nieves muy ricas en la parte de allá, también elotes. Ahorita por la pandemia yo creo que por eso no hay nada, incluso a raíz de la pandemia ya no había vuelto a venir. Ahorita lo que está atrás de mí es una fuente, pero que no está en función por la pandemia. Meses atrás se solía prender la fuente donde salía disparada agua con luces, música y el agua iba al ritmo de la música. Pero bueno, para contarles un poquito más del guerrero Chimali. Se conoce como guerrero Chimali por el nombre de su escudo, ya que en sí el guerrero no se llama Chimali. En realidad lo que se llama Chimali es su escudo. Esa figura está hecha de 33 piezas. Imagínense, yo cuando pasaba sobre esa avenida, en el carro de mi papá y con mi familia, solamente lo único que veía era todas las piezas de esa figura en toda esta parte. Incluso llegué a pensar que ya no lo iban a realizar porque tardó mucho, tardó mucho. La verdad siento que más del año. Y fue inaugurado el 13 de diciembre del 2014. El costo de esta figura que se reveló fue de 30 millones de pesos. Aunque se cree que pudo haber sido más. Pues como podemos ver tiene una base de concreto que tiene 10 metros de alto. Y esa base en realidad es un museo. Ahorita no podemos entrar ya que es tarde y nos venimos a grabar este video improvisado unas horas tardecita. Pero en otra ocasión se puede subir. Y ese brazo del guerrero, esa pequeña mitad de círculo que se ve ahí, es un mirador. Donde la gente puede estar ahí parada. Yo la verdad, para que les miento, yo ya me he subido y la verdad no grabé el día que me subí. Mi experiencia arriba pues se siente la verdad bastante tenebroso ya que se siente como que vibra el piso, como que se va a caer. Y es que imagínense amigos, estar hasta allá unos aproximadamente a unos 50 metros de alto. Que locura eh. Incluso ojo, ahí les va un dato. Este monumento es más alto que la estatua de la libertad de los Estados Unidos eh. Ojo ahí. Se conoce que esta escultura fue hecha para proteger a todos los Chimalhuacenses de la pobreza. Es algo muy significativo para los de Chimalhuacán. Y aquí lo termina todo. También quiero mostrarles la parte de atrás del guerrero. Ya que hay una pieza muy importante que no debe faltar en este video. Es el calendario azteca. Ya que en este municipio de Chimalhuacán hay muchas personas que trabajan la cantería. Y se dedican a eso amigos, a la escultura con piedra. Así que vamos a conocer igual algo muy emblemático aquí de Chimalhuacán. Todos estas personas orgullosos de ser de Chimalhuacán. No, yo no puedo decir que yo nací aquí en Chimalhuacán amigos. Pero sí crecí aquí en Chimalhuacán. También algo que hicieron aquí en Chimalhuacán fue el Mexibus. Esta línea del Mexibus también cuando yo era un niño no estaba amigos. Y después para mí fue muy bonito viajar en Mexibus. Porque ya me podía ir solo hasta donde yo quería. Hasta Pantitlán ya sin pedir permiso. Ya no había necesidad de tomar combi y todo ese rollo. Sino que le entendí más al Mexibus. Y era algo bonito también. A ver si un día hacemos un video de subiéndonos al Mexibus. Ya que ahorita no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque piden tarjeta. Y no tengo la tarjeta. Pero algo que hacía yo y que no se lo recomiendo era el famoso salto. O sea podía viajar sin dinero amigos. Era lo padre. Esos torniquetes que ven ahí. Me los puedo saltar fácilmente. Ya que la policía siempre nunca pone atención. Como la vemos está ahí en su celular amigos. Entonces aquí un dato importante. Era siempre ver al policía que estaba cuidando. Pero bueno esas eran épocas anteriores. Ahorita ya soy demasiado honesto. Ya pago todo lo que bebo. Y como dicen por ahí. Paga lo que te comes. Ya se nos oscureció. Y para ser perfecta esta noche. Vamos a comprarnos un elote. Nos encontramos aquí con el jefazo de los elotes. Unos ricos elotes. Es decir. Carajo pues. Es que en cuanto. Pues. Hay que aguantar. Y el gozoso. Trabajo. Trabajo. Trabajo más que nada. Es lo más importante que me da. Pues mucho gusto de esa bonita ciudad de. Carajo. Chimalhuacán. De que toda la gente. Es bien trabajada. Que se encuentra aquel lado. Que es paseo. Todo esto es paseo turístico. Que es el. La primera. Chimalhuacán. Y gracias a Chimalhuacán. Que todo es lo que ha hecho la gente. Es lo que me agrada de esta gente de Chimalhuacán. Gente. Trabajador. Gente trabajadora. Pues invitándolos a que apoyen a los comerciantes. A las personas que salen de su casa para llevar un bocado. También al flaco. Sí, sí, sí. También al flaco que pasó por allá. Pues muchas gracias que pasó eh. Que le vaya bien. Ahí lo tenemos. Ahora solo nos queda disfrutar de nuestro elote aquí en Chimalhuacán. Yo los veo en un próximo video. Lauraudo Bertucci. Oh no. No, tampoco el motivo. No, no. Eres bien. No, no.